Estaba navegando por Facebook como muchas veces y me topé con una publicación de la película de perras del 2011. El post decía que esta película mostraba el por qué el aborto debería ser legal. Inmediatamente después vinieron a mi mente los recuerdos de la primera vez que vi la película. Estaba en la prepa y nos la pusieron para una clase. No recuerdo la materia ni el motivo del por qué nos la pusieron, pero sí recuerdo lo que me hizo sentir. Recuerdo haber experimentado miedo, curiosidad y muchos escalofríos. La pregunta era ¿por qué? Así que decidí volver a ver la película para resolver mis dudas. Como dije antes, el post que vi mencionaba algo sobre el aborto, pero volviendo a ver la película me di cuenta que es mucho más que eso. El filme aborda y ejemplifica temas como la mala relación entre los padres e hijos, Las diferencias entre clases sociales, Como son pobres, no tienen sentido en el humor. Política, ¿Así hay pedo? A mí me la pelan, papá es juez. Los mitos de la maternidad, Los hijos son pequeños y encantadores vampiros que con una sonrisa te chupan la vida. El mito más perverso que hay en el mundo son las bondades de la maternidad. La competencia femenina que nos van inculcando, Eres una hija de tu puta madre. La manipulación, Falda, Quítatela. Yo quería decirle, Estás pendejo. Abusos de poder, Falda. Pero lo obedecí. Era como si yo no estuviera ahí. Y claro, El aborto. Mi hermano aborta cada ratito y yo la he visto. ¿Tu hermana aborta? Sí. Todos estos son temas que comienzan a sobresalir o tomar protagonismo en la adolescencia. La etapa en la que empiezas a tener conciencia del mundo que te rodea y tu papel en él. Es por esto que la maribru de 14, 15 años se sintió muy nerviosa con el tema. Al ver lo crueles que pueden llegar a ser las personas a esa edad y pensar en todos los peligros a los que estamos expuestas, sentí mucho miedo. Pero hoy haremos un análisis no solo de estos temas que aborda el guión, sino también del lenguaje cinematográfico de la película y del uso del color que le dieron. ¿Qué pedo plebes? Soy la maribru, ya saben. Y el día de hoy vamos a estar analizando la película de Perras del año 2011, que es una adaptación a una obra de teatro con el mismo nombre del autor y director Guillermo Ríos. El manejo está al mismo guión para hacerlo película. Es protagonizado por todas estas chicas de acá y de acá. Todas tienen su parte, su momento específico de la película en el que tienen su propio protagonismo. Entonces no hay una protagonista en sí, sino que todas tienen su momento. La película empieza con estas 10 chicas encerradas en un salón de clases, castigadas porque alguien, no se sabe quién, no se sabe qué hizo todavía, pero hizo algo muy grave. Mi chingada madre fue, mi chingada madre fue la que provocó este pedo cuando me parió. Como propuesta es diferente porque normalmente solemos ver de 3 a 6 personajes principales en una película. Pero la verdad es que en esta hora y 40 minutos que dura la película, desarrolla muy bien a todas las chicas. Cuentan su historia, hacen que empatices con ellas y además lo hacen de una forma muy particular para cada una. Con animación, pantallas verdes, movimientos de cámara, usos del color, etc, etc. Recuerdo que la primera vez que la vi no la entendí del todo porque no me quedó muy claro del todo bien cómo funcionaba la película. Ahora viéndola con una nueva perspectiva me doy cuenta de muchas cosas que en ese momento no me había percatado. Analizando esta película me di cuenta que era muy buena por la crudez con la que retrataban los temas. Las actrices reflejan perfectamente cómo decían una cosa por quedar bien con sus amigas o porque es lo que se espera de ellas, pero en realidad sentían otra cosa. Y puedes sentir lo que la chica está sintiendo, que es tristeza, soledad, temor, etc. Vamos a poner un ejemplo de la chica que tiene el apodo de la zorra, que en realidad es la historia de una chica usada por un güey con poder y dinero, que es un senador. La sube su auto, la lleva a su departamento, la obliga... No, sí la obliga. A quitarse de su ropa, a bailarle, se acuesta con ella y la deja ahí. Y le dice que cuando se vaya, que cierra la puerta. Y ya. Entonces se puede ver perfectamente cómo esta chica, al momento de estar cambiándose, va a la ventana y sus ojos vidriosos y se siente esa soledad en ella. Entonces cuando le está contando a sus amigas, también se le notan esos ojos vidriosos que tenía, pero ella le responde con una estuva de poca madre, la chingada. Pero pues sabemos que no es así. Digo esto porque me puse también a ver entrevistas que les hicieron previos a la presentación y después. Los sexualizados que están, obviamente, era el 2011, estaban más todavía que ahorita. Les hacían preguntas muy incómodas o decían cosas muy incómodas. Oigan, estoy rayada con tantas mujeres. Trae a esta mujer. Les ponen un papel como si de verdad ellos fueran las malas, como si de verdad se estuvieran aprovechando de ese poder que te da el ser bonita y joven. Como si ellos se lo hubieran buscado. Les dicen perras de manera no irónica. O sea, yo cuando me di cuenta de eso, fue como que acabas de cagar toda la película. Y es que también, si te pones a buscar en internet las descripciones de estas chicas, te llevas una sorpresa horrible. Las ponen en un papel tan feo que las llegan a revictimizar. Por ejemplo, el personaje de María del Mar dice lo siguiente. No le gustaba ser señalada como la niña buena debido a su apariencia dulce y frágil, pero luego se da cuenta de que puede utilizarlo en su propio beneficio. ¿Cuál beneficio está muerta? No manches. Sophie dice que es una niña mimada, que siempre tiene lo que quiere, pero pues en realidad sus padres no la pelan e intentan compensarlo con lujos y ropa y todo eso. La de la fresa dice que es una ñoña, que es una tonta, presumida, que solo quiere ser bonita y que es como Sofía. Pero pues esa niña sufre de trastornos alimenticios. No se sabe mucho, pero pues tiene una enfermedad. Y así con todas las demás protagonistas, con Ana Ceci, con todas, no las escribe como las debía de escribir, las pone en un papel de que ellas se la buscaron y ellas tienen la culpa de lo que les está pasando. Empezamos con María del Mar hablando sobre su mala relación con sus padres, que no la entienden, que no la escuchan, bla, 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 ¿no? Los papás son bien cagados, creen que pueden controlar todo cuando te dicen, pero estás aquí antes de las dos, como si no pudieras coger por las mañanas. Que le prohíben cosas, un padre normal y corriente de la generación X, o un boomer probablemente. Las generaciones más viejas de los millennials, allí están todas intentando investigar quién fue, quién fue, quién sabe, quién hizo, no sé. Supuestamente todas están ahí, pero sabemos que María del Mar, pues ya no está, María del Mar murió por un aborto clandestino, ayudada por una de sus compañeras, que es la que están buscando, intentan saber quién fue la que quiso ayudarla. Entonces, ahí empieza el pedo. Me gusta mucho cómo va descifrando el misterio, también te va conectando con los otros personajes, como ya lo dije, con diferentes tipos de recursos, como la animación, etc. Por ejemplo, descubrimos el por qué quiere su fiesta, esta niñatora, su vida, su abuelo, su abuela que falleció, por qué es tan importante su fiesta de 15 años para ella. También podemos ver la mentira de Sophie al contar una historia para seguir haciéndose la interesante y la mala con sus amigas, mintiendo sobre que encontró a su mamá y a su amante, tener relaciones y que ella fue la chingada. ¿Se mueve mejor que tú? Obvio no, güey. Pero la escena nos muestra que realmente no fue así, que fue simplemente ella y se acostó con su mamá, durmieron juntas y se abrazaron como la madre e hija que son. Entonces, también tiene uno que otro buen chiste. La verdad, es que es muy entretenida, la verdad. Tiene muchas cosas que te atrapan de verdad. Esta parte, la parte de la superponedora. Es que me gusta mucho esta canción. Está muy divertida. Se ponen a cantar, la superponedora, se nota perfectamente. Esta creo que es la escena clave para poder entender la película. La parte de la superponedora, porque están cantando, están felices, échala, like, superponedora. Y luego de esto, inmediatamente cortan, cortan la escena, cambia a colores fríos y se están agarrando el chongo. O sea, están peleándose, están gritándose, no, que tú fuiste, que la chingada. Y que cuando una escena antes estaba como que... Entonces, creo que esta parte no está tan alejada del principio del... Para que no lo entiendas, pues, es de las primeras escenas de la película en las que te muestran esta parte de que... De esta... Ese gesto. Contraposición de escenas. ¿Qué tal? Aquí, por fallas técnicas, no paramos. Pues resulta que perdí la parte en la que les explicaba el uso de color en esta película. Pero, pues, hay que se las explico de todas maneras. Igual no es tan complicado de entender, de hecho, es muy simple. Uno de los tantos recursos narrativos que se suelen utilizar a la hora de hacer una película es el uso del color. Junto con los movimientos de cámara, la composición, el vestuario, bla, bla, bla. En este caso, utilizaron dos colores, que es el azul y el amarillo o naranja. Usaron el naranja para representar el tiempo pasado, donde todavía no explotaba el problema, donde todas eran amigas todavía, donde todavía estaba como que chalala, chalala. Todo está muy bien. Y el color azul para representar el presente, que es donde está todo frío, donde está el problema. También es curioso que estos dos colores son contrarios. En la rueda cromática, en la naranja se suele usar como para representar la juventud, la vivencia de esa época. Y el azul se suele utilizar para momentos más dramáticos, más melancólicos, incluso para representar auras un poco más fantasmales. Y claro, eso depende de cada película, de cada situación, pero en este contexto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que María del Mar no está. Entonces, esta niña es un fantasma dentro de toda la película. Si bien se muestra ella hablando, conviviendo, muy triste y todo, pero se muestra viva. Pero se muestra cuando los colores están naranjas, o sea, en el tiempo pasado, cuando todavía no fallece, cuando todavía no se practica este aborto. Y es por eso creo también que mucha gente no entendió. Porque te cambia de escena una a la otra muy drástica. Y si no estás atento siempre, no estás consciente más bien de lo que está sucediendo, de la dinámica de la película, no vas a entender. Entonces, si quieren pueden volvérsela a ver ya con esta nueva perspectiva de que, ok, ya voy a entenderla mejor. Porque sé que el naranja es el pasado y el presente es el azul, ¿no? Pues nada, sigan explicando de esto y continuamos con la continuación. Luego va el desarrollo de Andrea, que tiene una, también ves que todos tienen malas relaciones con sus padres. Esta mala relación que tienen con su mamá, de que se divorció de su papá, la metieron a un psiquiátrico o algo así. Entonces ella está un poco traumada por eso. También vemos el tema de la homosexualidad con esta chica, que en el póster oficial de la película está como la madre madre. Empiezan a contar sus experiencias y encuentros sexuales con otras personas. Entonces ella les dice que había una chica que le gustaba, cómo la besaba, cómo la tocaba, etc. Entonces le preguntan, bueno, ¿pero entonces a ti te gustan las mujeres? Y le dicen, no, me gustan Marta, la chica de quien está hablando. Y fue por eso que está en esa escuela, porque la expulsaron por besar a otra chica. De hecho, yo no entendía por qué había clases sociales revueltas en ese mismo salón. Porque se nota que la motora o la valemadres, que son muy pobres, pero también está esta chica, la fresilla. Y Sophie, que son de un nivel económico más alto, pero también están ahí. Y es porque las han expulsado de otras escuelas y están ahí por desmadrosas, básicamente. Pero sigue el desarrollo del personaje de esta chica que les digo que fue abusada por un senador. O sea, escuchen las frases que dice esta niña. Era como si yo no estuviera ahí. Era como si yo no existiera. Como si fuera una lámpara. Y obviamente no, ella no se cogió al senador. El senador se aprovechó de ella y la dejó. El desarrollo del personaje de Frida a mí, en lo personal, me encanta. Porque es cuando hablas sobre los mitos de la maternidad y te da un discurso perrón. Ponen a Frida ya grande, con un hijo. El ambiente parece ser de que trabaja como algún tipo de score, de prostituta. Entonces, me da, no sé, entre coraje y pena de que las traten de esa manera. Porque a ella la ponen como la más perra. O sea, por ser prostituta. La más perra. O sea, porque como les digo, utilizan a esas niñas como si ellas fueran las malas. Como si ellas aprovecharan de sus encantos de niña o de mujer. Y sacaran de ahí beneficio y dinero y qué sé yo. Entonces, por eso a ella la ponen como la más perra. Porque pues, es prostituta. Escuchen algunas de las frases que a mí, bueno. Es que todo el monólogo que te da Frida está muy bueno. La verdad, yo recomiendo mucho ver esa película. Porque si bien yo podría decir que no todo lo que dice Frida es correcto. Puedo decir que está muy bien desde su punto de vista. Desde lo que ella está sufriendo, de lo que ella está pasando. Que después de sacrificar tu vida bañando niños, desvelándote por ellos. Dándoles de comer, ayudándolos en las tareas. Quedándote sin calzones para pagar la escuela. Tengas el gran privilegio. De que te regalen una licuadora el 10 de mayo. Me llama mucho la atención como Frida hace referencia a este mito del amor romántico. Y la felicidad, según ella, para poder seguir reproduciéndonos. Obviamente no es la más perra. Porque no siquiera, es que ni siquiera sé qué significa eso. Ser perra, o sea, qué. Otra cosa que retrata también son los problemas de alimentación. En este caso, la bulimia. Con este grupito de tres. Se van al baño a vomitar. Por un momento Frida se niega. Pero después de que le dicen gorda, deja que sus compañeras se vayan. Y va también. Y ella ahí, pues, vomita. Y llegamos a la parte en la que el pasado se empieza a juntar con el futuro. Y empieza este momento de transición. La escena nos lo comunica con una toma al cielo. Y el cambio de colores de cálido a oscuro. Diana, la ciega, les confiesa que María del Mar está embarazada. Porque al parecer tiene poderes que la ceguera le da. También puede sentirla cuando ella está muerta en salón. Por eso la escena donde Sophie le dice, cállate pinche loca. Porque en realidad no había nadie ahí. Diana nada más dijo, sola. Ya no llores, no estás triste. Pero pues no había nadie. Iris en su privilegio, obviamente, le explica los métodos anticonceptivos. No sin antes decirle imbécil. Insisten en saber quién es el papá. E incluso Sophie le propone cuidar al bebé. Esa escena termina en Diana gritando que ella sabe quién es. Para continuar con la escena en la que nos lo revelan. Aquí María del Mar nos cuenta su amistad con Sophie. Describe todos los privilegios de Sophie. Su casa, su ropa, maquillaje. Cómo las cortinas combinan con las alfombras. Nos cuenta también que Sophie ya tenía 12 cuando empezó a ser sexualmente activa. Y que ella la enseñó a besar. Luego nos dice que un día estaba en el cuarto de Sophie bailando. Pero hubo un momento en el que se quedó sola. Y el papá de Sophie entró. Se sintió sexy. Como si su cuerpo tuviera algún tipo de utilidad. Porque el güey la estaba observando pues lástivamente. Entonces ella empezó a moverse, a contornearse. Porque pues le gustaba la atención que estaba recibiendo por parte del señor. Que es muy normal que te guste la atención. No por eso vas a aprovecharte de una niña. Y le vas a decir que se mete a tu cuarto. Sabiendo tú que eso está mal y que es pedofilia. Antes de que nos digan que el papá de Sophie es el papá del hijo de María del Mar. Nos cambian a la escena anterior en la que estaban discutiendo. Empieza a llover. Es la escena más tormentosa de la película. Entonces hay lluvia. Está muy oscuro. Todas están empapadas y muy exaltadas. María del Mar empieza a llorar. María del Mar se disculpa con Sophie. Que en realidad no tiene nada por qué disculparse. Porque el que se aprovechó fue su papá. No ella. Pero Sophie ya no acepta sus disculpas. Le dice cerda y se va. No la apoya en absolutamente nada. Luego de esto volvemos a la escena. En la que nos estaba contando cómo había sido el encuentro con su papá. No dice que el señor no le dijo nada. Que ella solita se metió. Pero pues el señor la está viendo con una cara de que métete. 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 Entonces ella obedece. Y pues supongo que hace lo que el güey quiere. Ya cuando se empieza a descubrir qué fue lo que pasó. El cielo se empieza a limpiar. La lluvia se empieza a calmar. Todo se empieza a despejar. Porque ya el problema se está empezando a resolver. Entonces al final descubrimos que efectivamente. Frida intentó ayudar a María del Mar a conseguir ese aborto. Diciéndole que su hermana había tenido varios. Que no se halla sola. Con un gancho. O sea. Existe el misoprostol. Hola. Supongo que en ese momento no sabían. Eso hubiera salvado a María del Mar. Cuando ya se está resolviendo todo. Y que están intentando descubrir quién fue. Se empiezan a cuestionar unas con otras. Para intentar descifrar. Y Diana nos hace un resumen de todos los personajes. No sin antes decir que la mentira más grande que les ha hecho a sus papás. Es que los quiere. O sea. Cómo chingados debes de tratar a tus hijos como para que digan que no te quieren. Yo sé que en Asesio era el maestro de civismo. Aunque se la pase diciéndole lo guapo que es. Mientras le sacude la caspa que traen las sombreras del saco. ¿Cómo ves que le sacudo la caspa? No sé. También siento que la tora sufre con su aparato. Aunque diga que le vale madres. Y sé que Iris nunca dice la verdad. Y que Andrea está sola como perra. También sé que a Frida lo que más le importa en este mundo es que se la acojan. Aunque se viste como Diego Rivera. Luego de este hermoso resumen que nos hace Diana. Llega Sofía a hacer otro resumen pero más culero de los personajes. Insultándolas y así. Se burla de ellas, de su físico, de cómo hablan, bla, bla, bla. Sé que soy una chingona. Estoy bien buena y que soy bonita. Les digo sin un pedo que la tora está coja. Que Diana está ciega. Que Patricia es una complejada. Que Alejandra es Levi's. Que Frida está bien fea. ¿Yo? No digo mentiras. Los niños, los borrachos y tú siempre dicen la verdad. Pues sí. Ya me dejé a largarme de aquí. Yo no fui. En esta parte también, Tora nos cuenta por qué... El porqué de su mal andar, del porqué es coja. Tuvo un accidente automovilístico en el cual falleció una muchacha. Por culpa de un güey que iba manejando ebrio. Y él instantáneamente murió. El abuelo cuando se dio cuenta de que esto había pasado y fue a ver el accidente. El güey estaba muerto. Entonces lo que hizo este man fue agarrar la cabeza del difunto y empezar a estrellar contra el piso. El cadáver. O sea, solo para desquitar su vida. Porque ¿qué hace un macho cuando siente dolor? Golpea cosas. Destruye cosas. Entonces el señor no supo cómo reaccionar. Y lo que hizo fue golpear al cadáver. Para intentar saciar su dolor y su culpa. Y pues así, al final, con un recuerdo, descubrimos que Frida fue, que él le intentó ayudar. Y la película termina con Diana despediéndose del fantasma de María del Mar. Todas se van y le queda lo último. Y como puede, se va. Porque al parecer son muy egoístas como para preocuparse de la ciega. Esta película es un espejo de la adolescencia y un espejo de cómo sexualizan a niñas desde temprana edad. O sea, creo que estas estaban en la secundaria, prepa. Y ya tenían una mentalidad muy fuerte en cuanto a temas, como les digo, del sexo, de drogas. Entonces, lo que más me impacta es que fuera de la película también siguen siendo sexualizados. Porque obviamente así es la pinche gente. Yo me enojo muchísimo porque a mí me gusta mucho esa película. Me encanta, de verdad. Es de mis películas mexicanas favoritas. Y tiene una muy mala crítica, pero por los temas que toca. Y no porque sea una mala película o algo así. Sino porque los temas son muy tabús. Entonces, es como cuando tus papás te prohíben ver porno. No porque la sexualización de la mujer. O porque están lucrando con el dolor ajeno. No, sino porque está mal la sexualidad. Está mal el exceso. Pues aquí lo dejo. Temita para debatir en familia. Igual ya se me perdí el último video. O sea, yo no sé cómo le hago para perder los videos. Yo no sé, la verdad. Muchas gracias por ver este video. Espero por apoyarme. Les agradecería mucho si me dejan su like, su comentario. Si se suscriben. Acuérdense también de activar las campanitas. De notificaciones para que llegue ahí un mensaje. De que esta vieja subió un nuevo video. A ver qué pendejada dice ahora. A lo mejor es maquillaje. A lo mejor es una reseña como esta también. Si les gustó esta reseña y quieren que haga más. También me lo pueden comentar. También me pueden comentar que otra película les gustaría que analizara. O algo así. O que quisieran que se tratara el siguiente video. Estoy abierta a comentarios. Y nada más creo. También voy a implementar una nueva dinámica. A ver si me funciona. Que es las personas que comparten este video en sus redes sociales. Las voy a saludar. Yo sé que no es mucho. Pero es trabajo honesto. Entonces, un saludito al próximo video. Entonces, por lo pronto sería todo. Nos vemos pronto. Yo no sé cuándo vaya a volver a subir video. Yo no les prometo nada. Pero sí les prometo que voy a seguir subiendo video. No sé qué tanto. Ni tan seguido. Porque mi trabajo normal no me lo permite. Entonces. Pero muchas gracias por este apoyo. Ahí vamos. De poquito en poquito vamos a ir saliendo de esta situación. Bye. Pues que la rola de superponedoras está bien perra. No mames. Superponedoras. Así son. Son buenas superponedoras. Vamos a irnos a cantar esta canción. Esta canción. Ay, se me duele. Ya vete a dormir en manisera, por favor.